Auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes, les saluda Alfredo Pérez y les comento que durante esta noche y madrugada, el frente frío número 47 se desplazará sobre el noreste del país, ocasionando lluvias en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío que impulsa al sistema originará evento de norte muy fuerte, con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de uno a tres metros en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Para mañana en el Valle de México se pronostica cielo medio nublado y con bruma durante el día, ambiente fresco durante la mañana y cálido por la tarde. Habrá condiciones para lluvias aisladas en zonas de la Ciudad de México y en el Estado de México. Y el señor Roberto Estrada nos comparte una foto desde el Mirador de la Cruz de Puerto Vallarta del atardecer del día de ayer. Hasta aquí la información.